Y damos gracias a los nuevos resultados difíciles y difíciles. ¿Cómo? ¿Y de más de todos ustedes? Porque desde el año de los años, estamos en realidad esta nueva y cierta que se haga la mala por ustedes y por muchos para los mayores de los años. Hagan esto en conmemoración mismo. Gracias por ver el video.